Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñarte a cómo comprar Bitcoin dentro de Binance. Vas a aprender a hacerlo paso a paso, te voy a enseñar diferentes metodologías y la primera parte del tutorial consistirá en hacerlo desde el ordenador, desde la computadora, y la segunda parte consistirá en hacerlo desde el celular, dependiendo de la que más te sirva a ti, efectivamente. Decirte que te voy a dejar un enlace referido en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 20% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Es muy importante que prestes atención a este proceso y si tienes alguna duda nos las dejes en los comentarios que intentaremos respondertela lo más pronto posible. Dicho esto no te entretengo más, vamos con dentro de toda leche que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en mi ordenador, en este caso estoy dentro de mi cuenta de Binance, ya me he logueado, yo tengo una cuenta dentro de Binance, y en este caso si tú quieres ver tu porfolio, tienes que irte a tu perfil aquí arriba a la derecha, te vas a la parte de activos, y aquí en activos vais a ver cuánto dinero tenemos. En este caso yo lo tengo en Bitcoin, también tengo 3,46 USDC y 2,39 USDT. Efectivamente lo primero que necesitamos es depositar nuestro dinero dentro de Bitcoin. Para depositarlo es muy sencillo, te voy a dejar un vídeo tutorial aquí arriba de las tarjetas para que lo veas en detalle. Te voy a enseñar cómo se hace rápidamente, aquí te aparece la opción de depositar, que te aparece en amarillo bastante llamativo, tú le das a depositar, y directamente puedes hacerlo por P2P o también puedes hacerlo en euros. Otra cosa que puedes hacer también, en vez de darle a depositar, es darle a comprar criptos aquí arriba a la izquierda en el menú, y te va a llevar a esto de aquí. Puedes hacer una compra recurrente, depositar fiat, retirar fiat, como os vengo contando. Si tú por ejemplo haces depósito de fiat y le das a euro, puedes hacerlo por transferencia bancaria, transferencia bancaria, también por tarjeta, también por SEPA acreditado como USDC, en fin, tienes varios métodos para realizar el depósito, lo realizas, primero depositas el euro, también puedes realizar compras instantáneas. Yo no te lo recomiendo porque la comisión es un poco más grande, que por cierto te enseña a reducir comisiones, te lo dejo en el primer comentario del vídeo, y bueno, puedes hacer una compra de inmediata, ¿vale? Puedes recibir, pues yo que sé, en este caso puedes poner bitcoin, y poner la cantidad que quieres gastar de euro. Si son 500, pues pones literalmente 500 euros aquí, perdonad, que se me ha ido esto de aquí, pones 500 y se te, bueno, cargará a la tarjeta en cuestión. En este caso yo tengo una tarjeta que está expirada, pero estas son las metodologías rápidas. Primero necesitamos depositar euro, y también existe la metodología de hacerlo por tarjeta inmediata. En este caso yo no lo hago así, yo simplemente deposito, una vez tienes tus euros depositados, o tus criptoactivos, imagínate que tienes USDC y quieres convertirlo a bitcoin, es muy sencillo. Pues nos tenemos que ir a la parte de mercados, y en mercados es donde nosotros vamos a encontrar el mercado en cuestión que nosotros queramos. Por ejemplo, bitcoin, aquí está, ¿vale? Vemos que aparece aquí bitcoin, podemos hacer clic en cualquier momento, y se nos abre una pestaña nueva. Entonces aquí, desde el precio de bitcoin, es donde nosotros vamos a poder comprar, ¿vale? También podemos operar con BTC y veremos los diferentes intercambios. Esto es una plataforma bastante sencilla y bastante para novatos, pero bueno, es intuitiva porque puedes comprar bitcoin desde aquí, puedes comprar directamente, ¿vale? Puedes gastar euros, los dólares, lo que tú tengas, ¿vale? De hecho el euro te tiene que aparecer por aquí, tú pones los euros, y puedes comprar el bitcoin con los euros que tú tienes. Pero yo prefiero la otra parte que es un poco más barata, que es la parte de trading, y te vas a trading de spot, ¿vale? Entonces, una vez que estás en trading de spot, veremos que es muy sencillo, te vas al intercambio que te interese a ti, ¿vale? En este caso está seleccionado bitcoin USDT. Si tú, por ejemplo, estás interesado en realizar otro intercambio en vez de bitcoin USDT, puedes poner aquí directamente en el buscador BTC, y te van a aparecer los diferentes intercambios. BTC-TUSD, BTC-USDC, BTC-EURO, ¿vale? EURY, bueno, te van a aparecer mogollón de intercambios con el bitcoin, ¿vale? Te vas al que a ti te interese. En este caso yo voy a hacerlo con USDT porque tengo USDT, ¿vale? Estamos en USDT, y una vez que estamos aquí vemos el precio del bitcoin con el tiempo, ¿vale? En este caso yo tengo velas de tres días japonesas, que es la temporalidad con la que yo lo veo. Y para comprarlo es muy sencillo, nos vamos a ir a la parte de abajo, vamos a poner orden de mercado, es decir, orden inmediata, pone que el mínimo son cinco USDT, y aquí tú vas a poner la cantidad. En este caso veis que yo tengo 2,27 USDT, evidentemente está por debajo del mínimo, pero aquí es verdad que te pone siempre la comisión que te van a cobrar. Y esto es importante, que son transparentes y te ponen la comisión que te van a cobrar. Esto es muy interesante. Existe otra manera que es la que yo también utilizo, que es que tú en la parte de trading puedes darle a convertir y operar en bloques. Si tú le das a convertir, ¿vale? Puedes realizar las conversiones automáticamente. En este caso, como veis, bueno, detecta que yo tengo 2,57, le das al máximo, ¿vale? Vamos a darle directamente aquí 2,57, esto de aquí, y aquí nos hace el preview. Le das a previsualizar, le das a convertir, y te lo convierte inmediatamente. Ya está completada la transacción, ya tienes ese USDT transformado a Bitcoin. Lo mismo puedes hacer con el USDC, ¿vale? Tú lo eliges, pones la cantidad que quieres, y aquí lo puedes convertir. Y lo mismo con los euros. Si tú, por ejemplo, tienes los euros, la parte de la conversión es un poco más sencilla. De hecho, la verdad que es la que yo utilizo porque es la más rápida. Tú eliges aquí lo que tienes disponible, que en este caso no tengo, y le das a introducir la cantidad y lo conviertes. Ahora lo que vamos a hacer es verlo... Suscríbete antes de verlo en el teléfono móvil. Espero que lo hayas hecho ya, que te hayas suscrito y le estés dando al super like. Vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular, y lo primero que necesitas es suscribirte, como indica el fondo de pantalla. No, es broma. Vámonos a la aplicación de Binance, que yo la tengo por aquí, y nos registramos con la cara. Como os digo, yo ya tengo la cuenta, la tengo en mi teléfono móvil, y veis que, bueno, en la parte de wallets es donde aparece que tenemos cierta cantidad en Bitcoin. Luego tenemos en el spot lo que acabamos de convertir, los USDT. Tenemos también los USDC. Y para comprar es muy sencillo. Lo primero, como digo, tenemos las mismas opciones de depositar. Si queremos depositar euro, queremos depositar alguna criptomoneda, etc., pues podemos hacerlo allí sin ningún problema. Pero la parte de trade, que es donde nosotros vamos a poder convertir, aquí es donde lo encontramos. Podemos elegir USDC y convertirlo directamente a Bitcoin. O si tienes otra moneda, puedes hacerlo desde el euro. Ahora, imaginad que, bueno, acabáis de depositar euros, y queréis utilizar el mercado spot, que es lo que hemos visto antes, ¿no? El trading spot. Pues aquí es muy sencillo. Te vas al spot, en el menú de arriba, y luego veis que aparece BNB BTC debajo de spot. Bueno, pues hacéis clic ahí, y elegís el intercambio que queráis. Ponéis BTC, y podéis poner, por ejemplo, BTC euro, que es este de aquí. Y le dais, entonces, le dais a la parte de comprar, buy, que es básicamente el inglés. Elegís opción a mercado, entrada a mercado, y elegís la cantidad que queréis comprar. Como por ejemplo, pues 20, pues elegís, y bueno, pues ya le dais a comprar Bitcoin. En este caso, yo lo voy a convertir porque no tengo euros, tengo USDC. Le doy al máximo, es decir, convertir todo lo que tengo a Bitcoin. Le doy a trade, y confirmo la conversión. Veréis que ahora mismo, estará completada la transacción, y en la parte de wallets, ya no aparecerá ese USDC, aparecerá todo en Bitcoin. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya salido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!